hola hola chicas y chicas mirar que os traigo hoy vamos a acabar de decorar la pared de mi salón tengo una lámpara de pie y con unos folios escritos o sea con he ido pegando folios y he hecho un patrón de mi lámpara vale y entonces lo que voy a hacer es pegarlo o coser o sea engancharlo con unas agujas a una tela de yute que compré a propósito para esto vale y la voy a preparar para pegarla mirar veis que aquí se ven los reciclajes perfecto vale pues ahora vamos a marcar como veis con este mega lápiz de mi papi que era electricista y esto lo empleaban este lápices a propósito para marcar y me encanta porque tiene un pedazo de punta bueno vamos a marcar bien el borde de la del patrón que hemos hecho como veis yo le pongo un exceso porque lo que quiero es luego digamos pegarlo por dentro y prefiero que me sobre tela que no a la hora luego de pegarlo me vaya a faltar pensar que yo como no soy experta en estas cosas creo haber tomado bien la medida pero por si acaso le añadido un centímetro más vale siempre estamos a tiempo de cortar vale que voy a hacer ahora pues entonces donde voy a cortar le voy a poner una mezcla de cola y de carpintero o cola escolar mezclada con agua para que sea fácil de repartir y lo voy voy a untar encima de la línea por donde voy a cortar me diréis para qué pues mira es muy fácil cuando esté bien seco podremos recortar sin ningún problema de que la tela se deshilache por eso sólo le pongo en la zona donde voy a cortar vale porque no quiero endurecer la tela porque la quiero poner encima de la mampara de la de la lamparita y no quiero que la tela esté dura pero si me interesa que no se deshilache como os he dicho antes al poner un centímetro más lo que he hecho es poner un poquito más para arriba y por abajo veis qué duro ha quedado una vez seco me va perfecto para luego poder recortar bueno ahora qué vamos a hacer yo había pensado poner esta tela pero la quiero pintar un poco para pero muy poco para darle un toque diferente entonces voy a emplear esta esta pintura de color cuerda veis qué bonita es que es de dipinto de blue os dejaré el enlace abajo por si queréis ir a mirarla luego emplearemos otra de color cuerda vale y otra de color tierra lo que voy a hacer con este color es un stencil con unos pajaritos y también hay unas flores muy chulas pues esto ya es a gusto cada uno lo podéis decorar luego como vosotros queráis yo quería este pajarito entonces voy a hacer toda la tela veis he hecho flores he hecho pajaritos los he ido intercalando vale para que quede un color sutil como veis es muy sutil no no quería un blanco que se vea el dibujo realmente lo que quería era un con un dibujo difuminado vale que se vea que no sólo la tela de jute sino que tiene algo más está guay vale que vamos a hacer ahora recortar vamos a recortar por donde antes hemos puesto la cola por la línea y lo vamos a dejar preparado para ponerlo en la mampara veis bueno he desmontado la mampara vale porque más fácil trabajar así y ahora lo que voy a hacer es veis colocar bien la tela voy a pegar con silicona caliente la primera línea que la voy a unir al la misma línea de la mampara veis y voy a dejar un centímetro dos centímetros por arriba dos por abajo para que para luego introducir eso hacia adentro y que quiere que quede bien remata dito ponemos muy poca silicona no nos pasemos porque si no luego sale por encima de la tela y queda muy feo pensar que esto es tela de jute tiene agujeritos pero al tener la cola seca y se crea una película que ya no deja salir la silicona pero no nos tenemos que pasar porque si no saldremos de la zona donde habíamos puesto la cola y sí que es verdad que la silicona caliente atravesará la tela vale entonces una vez colocada esa parte la primera parte de la tela vamos a ir colocándola bien por la por la mampara vale y lo que he hecho yo es ir a enganchando la con pinzas pinzas normales de la ropa pinzas de papel lo que vosotros queráis veis y recortar ese trocito que me ha sobrado veis me sobraban dos centímetros pues ahora lo vamos a pegar todo mirar veis como lo pegamos yo lo que he ido es haciendo dientecitos os acordáis tenemos ahí la cola que evita que se nos deshilache por lo tanto va súper bien entonces hago pestañitas vale y voy pegándolas a la mampara veis que queda un buen remate queda muy bien rematado a que sí entonces voy a ir pegando pestañita por pestañita este trabajo me lo he hecho con con tiempo con tranquilidad con cariño lo que queráis pero me ha quedado precioso ahora luego veréis el final mirar qué linda veis voy pegando pestaña por pestaña si cuando llegamos aquí veis que la pestaña que cortado es muy larga entonces tenemos el hierro en medio que vamos a hacer nada un cortecito en medio placa y ahora pegaremos una pestaña por un lado y ahora por el otro y miraremos de que nos quede bien rematadito y bien pegado a este hierrito vale y así quedará perfecto veis queda perfecto arriba he mirado juntarlos un poquito y así ya queda todo súper bien rematadito pues así vamos a hacer todo el borde tanto el de abajo como el de arriba y bueno en este momento recordaros a los que estáis suscritos gracias por estar aquí conmigo darme este apoyo que siempre es bienvenido ya lo sabéis sin vosotros no somos nada y a los que no pues invitarlos a suscribiros es gratis podéis hacerlo sin ningún tipo de coste por favor darle al dedito de me gusta compartir con vuestros amigos y en las redes sociales porque eso me ayuda a crecer muchísimo y poder traeros más contenidos como veis siempre va la mente dando vueltas y siempre os traigo cosas diferentes vale y nada seguimos pegando la lámpara la mampara hasta qué pin queda así vamos a hacer un rematito guapo le vamos a poner yo tengo esta puntilla de mi mamá vale y qué vamos a hacer ya lo veréis no pero cuando encendamos la lámpara se trasluce lo que hay detrás por lo tanto se verá el borde entonces que he hecho pondremos la puntilla y así cuando se enciende la luz se ve los bordes de la puntilla por eso le he dado la vuelta porque quiero que cuando se encienda se trasluzca los el borde que hace como una onda y no el liso digamos no lo ponemos bien pegadito dejamos 12 centímetros un centímetro así de desde el ayute hasta arriba y se pega mirar arriba y abajo mirar qué bonito ha quedado el remate de la zona de dentro pues cuando encendéis la luz da o sea se ve el encaje y los pajaritos y las flores es precioso bueno vamos a hacer con esta cuerda ancha yo le he comprado de 14 milímetros vale de 14 milímetros de anchura pero esto ya depende de si vuestra lámpara el más ancha más más delgada la mía es que eso es un cuadradito de uno por uno entonces es súper súper flaca súper delgada yo le quería dar un poquito de volumen a ese palo tan tieso entonces compré esta de 14 mil y dale milímetros no mililitros entonces lo que voy a hacer es que como esta cuerda de sisal es muy muy blanca es demasiado clarita voy a coger lo que os comentaba el color tierra de dipinto de blue y lo voy a poner voy a mojar bien la esponja porque esta esponja cuando ya no cuando no la emplea se endurece y entonces la mojo un poquito para que se reblandezca pongo un poquito de agua en el cuenco y mezclo con la pintura la vamos a hacer un poco aguada porque quiero pintar la cuerda entonces la cuerda absorbe mucha pintura si lo hiciéramos con la pintura directamente acabaríamos el bote y no nos no nos bastaría mejor coger un poco de un poquillo de agua vale veis le vais pasando con la esponja para que coja un tono de color diferente un poquito de color la cuerda vale porque era de verdad que era muy blanquita pero no tenían otro tipo de cuerda así ancha gorda entonces le di con un con un poco de pintura le di este toque y queda súper bonito porque se hace se asemeja mucho al de los pajaritos vale entonces ese le da como el efecto conjunto si no era marrón oscuro marrón tenue marrón claro casi blanco la cuerda bueno era un show hubiera sido un tricolor esto entonces vamos a darle un poquillo de color a la vida nos parece venga cuando la tengo pintada qué pasa que he levantado las los como se dicen los hilillos que tiene la cuerda de sisal tiene muchos hilitos pero si no los tocas se quedan medio entrelazados con la cuerda al pasar la esponja con la pintura los he sacado como veis se ven ahí en la imagen son súper súper largos qué pasa empecé con él con el mechero pero es que no daba abasto eran demasiado largos que hice los recorte con una tijera y luego pasé el mechero vale lo que eso no lo grabé os he dejado cuando empecé a quemarlo con el mechero pero son demasiado largos y gasté la mitad del mechero sólo con un metro de cuerda vamos a pegarlo aquí me ayuda a mi maridito como yo como veis yo sola no hubiera podido grabar esto esta es la parte importante a la hora de pegar la cuerda como veis mi base es cuadrada como os he dicho de un centímetro por uno y es muy delgada que pasa que la cuerda es muy gorda y es muy rígida entonces me costaba mucho doblar la cuerda para dar la vuelta que hice pegar muy muy bien la primera parte la punta ha de estar bien pegada de ahí que luego se nos quede bien o se nos vaya para abajo vale aunque ponga mucha silicona como lo voy a pegar todo en círculo y ya luego haré la bajada hacia abajo pero primero en círculo para que nos quede todo bien pegado y bien rematado pensar que al ser un palo largo según voy enroscando cuando llegue abajo el peso de la cuerda cuanto más apretado esté el peso de la cuerda ya hará que no se mueva quedará súper rígido ya lo veréis lo pegamos muy muy bien este esto es muy importante de verdad porque depende a ver podría haber empezado por abajo y subir hacia arriba pero tenía que rematarlo de abajo aún no lo tenía hecho a lo mejor os hubiera interesado más empezar por abajo y luego subir y el mismo peso de la cuerda ya os hubiera aguantado luego arriba yo empezado al revés me encanta empezar la casa por el tejado vale vamos pegando la cuerda al palo de la de la lámpara pero también le pongo un toquecito de silicona entre cuerda y cuerda vale no mucho para que no se vea simplemente es para que no caiga y que la cuerda quede unida entre sí me veis me duelen ahí está mi lía la veis que carita de de sueño de que haces mamá qué estás haciendo bueno me quedo pegando la cuerda y con otra cuerda voy a hacer una trenza esta vez sí que es verdad es una trenza normal y corriente tres cabos se los he unido entre sí y los he pegado con la cinta de carrocero en la mesa y voy haciendo una trenza nada más ya veréis para qué es luego ya la tengo terminada he cogido la medida de la base de la de la lámpara vale y he puesto un poco más porque al hacer la trenza eso encoge entonces tenemos que pillar siempre un poco más he cortado un cuadradito de yute vale aquí no le he puesto cola ni le he puesto nada y del cuadrado voy a cortar en el centro veis una línea recta hasta el centro del cuadrado cuando haya llegado al centro del cuadrado voy a hacer una cruz pero como voy a hacer la cruz subiendo un poquito más hacia arriba veis un clic y ahora a la izquierda y a la derecha y haremos ahí esa cruz por qué vamos a meter esto en la base veis dejó dos centímetros y ahí hago la cruz entonces ahora este trozo de tela lo vamos a poner en la lámpara encima de la base veis me he quedado un trozo de llegar abajo veis el palo cuadrado que os decía pues mirad esta es la base que tengo que está súper desgastada y súper hecha polvo entonces voy a poner este trocito de tela aquí y cuadro la cruz con el palo de la lámpara veis me sobra un poquito entonces ahora que lo tengo colocado es muy fácil se quita el trocito que sobra para que la tele la tela quede completamente encajada vale vamos a pegar esto con silicona caliente y que quede todo bien rematado y luego en la línea recta que hemos hecho pegar haremos una una encima de la otra y los la solaparemos y así esto va a quedar perfectamente integrado a la base luego doblaremos hacia adentro hacia abajo veis y quedará todo remata dito he aprovechado evidentemente y el cable lo he puesto en la parte de la unión veis que sale ahí el cable pues por abajo le he puesto silicona caliente para que no se mueva tanto la trenza la trenza la vamos a empezar a poner desde el cable hacia 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 el otro lado y lo que hago es cubrir lo desde la base hasta el suelo para que no se me llene tanto de polvo entonces veis y luego ya he rematado la cuerda acabando encima y así ya no se ve absolutamente nada aquí ha quedado chula aquí no se nota pero el botón como se enciende la lámpara se enciende con un botón de pie lo he pegado encima de la base con silicona caliente porque porque yo no me digáis porque se retuerce el cable y siempre está boca abajo y al final no me sirve que sea un pedal de pie porque me tengo que agachar a darle la vuelta y poder pisarlo es absurdo entonces lo he pegado en la base bueno espero que lo hayáis disfrutado que lo llevéis a cabo y nos vamos a ver en el próximo vídeo os quiero un besito fuerte chao